Hola, que tengan un excelente día y que sea el mejor de sus días. Miren, hoy se me hizo demasiado tarde para mi comida, así que vamos a improvisar nada más haciendo unos huevitos divorciados. ¿Cómo ven? Miren, voy a hacer una salsita roja, la salsita roja voy a tatemar los jitomatitos y también voy a hacer una salsita verde que voy a poner a hervir los tomates. Vamos a ver qué sigue. Miren, ya voy a moler mi salsita roja, ya puse todo el jitomate, el chilito, su cebollita, su salecita y bien poquitita agua. Miren, aquí ya puse a calentar aceite, lo que voy a hacer es que voy a dorar las tortillitas. A mí me gustan doraditas, pero eso cada quien no puede hacer al gusto, nada más pasaditas en el aceite o bien doraditas. A mí me gustan doraditas con la salsita, mmm, riquísimo. Para mi salsita roja puse a calentar aceite, le puse a quemar unas cebollitas para que agarre más sabor. Y ahora vamos a usar la salsita. ¡Ahhh! No pasa nada, no pasa nada. Ahora le vamos a poner un poquito de caldito de pollo en cuadrito y la vamos a dejar que se sazone. Ahora ya voy a moler mi salsita verde, lo mismo, le puse su tomate, su cebollita y su salecita y bien poquitita agüita. Vamos a molerla. Para mi salsita verde igual puse a calentar a tantito aceitito con su cebollita y ahora voy a ponerle la salsita. Y le vamos a poner su pedacito de caldito de pollo. Ahora vamos a preparar nuestro huevito. ¡Muchas gracias! Ahora los tapamos. Ahora vamos a prepararlos, vamos a ver cómo quedan bien ricos. Le ponemos un huevito, dos huevitos, salsita verde y su salsita roja bien divorciada. Si quieren acompañarlo con un bolillo y listo, buen provecho. Ojalá les guste esta receta rápida mis amigos, pónganle like y suscríbanse.